Llegó el momento más esperado para las fracciones que es la transformación de un decimal a fracción cuando estamos haciendo ejercicios y tenemos que hacer las cuentas a mano hacer operaciones con decimales tiende a ponerse un poquito engorroso ¿cuál es la idea? llevarlo a fracción para hacer las operaciones de esa forma sumarlas, multiplicarlas, dividirlas como lo vimos en el video anterior vamos a ver ciertos casos que se pueden presentar para hacer la transformación por ejemplo el tradicional, si yo tengo 0,25 un ejemplo de un decimal donde siempre vamos a trabajar ahorita en esta parte del video que la parte entera sea 0 y la parte decimal ya es la que vamos a estar trabajando si la parte entera ya no es 0, ahorita vamos a ver cómo se transforma que eso se le llama número mixto vamos a ver acá, la parte entera es 0 cuando yo tengo un decimal finito es decir, una cantidad definida de decimales que yo puedo saber cuántos son para transformar esto a decimal, a fracción tú lo que vas a hacer es tomar el decimal completo que sería 25 ¿cuántos decimales hay allí? 2 el 2 y el 5, son dos decimales como son dos decimales vas a colocar una división lo que le llaman la unidad seguida de tantos ceros como tenga el decimal que yo tengo básicamente como tengo dos decimales son dos ceros si tuviéramos 0,3742 ¿qué vas a hacer? 3742 dividido ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 0 póngale 1, 2, 3, 4, 0 y ya eso básicamente sería la transformación después que te toca simplificar para que llegue a una fracción equivalente lo más simplificada posible ¿pero por qué se hace esto? porque es que si yo agarro lo que es dividir entre un número que sería el 1 seguido de ceros es correr el decimal tantos espacios como me diga la cantidad de ceros que tiene entonces básicamente ese sería el primer ejemplo, el primer caso para decirlo así si tú simplificas esto, tú te puedes poner quinta, quinta, quinta como tú quieras pero tú puedes trabajar pensando en plata para llegar a 100 tú necesitas 4 veces el 25 ¿qué quiere decir eso? que si cancelan los 25 arriba me queda un 1 y abajo me queda un 4 básicamente 0,25 en fracción mira que se puede representar como 25 sobre 100 o como un cuarto la cuarta parte de algo, en porcentaje lo vamos a utilizar mucho ahora, siguiente ejemplo si yo tengo por, no sé, al final un número periódico cuando tú divides por ejemplo 100 entre 3 tengo 3 amigos y hay 100 mil pesos, 100 mil bolívares, 100 dólares y lo quiero dividir a partes iguales para los 3 entonces la división no te da para darle a partes iguales a todos porque tiene infinitos decimales 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, hasta el final, está infinito, infinito eso se le llama un número periódico que tenga periodicidad me voy a colocar por acá por ejemplo 0,666 infinitamente ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a detallar cuál es el número que se repite Que en este caso sería solamente el 6 Y lo reescribes de forma decimal así Cuando se le pone ese techito Significa que es periódico y tiene infinitos decimales Eso se repite infinitamente Para llevar entonces el número a que se repita todo el tiempo Ya no se va a dividir entre 100 o entre 10 Sino en el número que está antes, como tal, del 10 ¿Quién está antes del 10? El 9 ¿Quién está antes del 100? 99 Entonces básicamente en vez de colocar ceros Se colocan 9 y tantos 9 como números se repitan Ejemplo, si yo tengo 0.6 es periódico ¿Cuántos decimales tengo que se repiten? Uno solo Antes por un solo número tú colocarías 10, ¿cierto? Pero si coloco 6 sobre 10, eso es 0.6 Si yo quiero que se repita infinitamente Coloco aquí abajo el número que viene antes del 10 Que sería un 9 Haz la división para que tú veas En una calculadora un momentico para que compruebes Que 6 novenos me da esto Cuando simplificamos 6 es 3 por 2 El 9 es 3 por 3 Cancelando Me quedaría 2 tercios Mira que entonces 0.6666 periódico En fracción se puede representar como 2 tercios Es una forma de describir un decimal periódico a una fracción Yo sé que te estás preguntando esto Mira, ¿qué pasa si tengo ahora 0.45? 45 45 infinitamente ¿Qué haces? Primero 0,45 periódico Porque lo que se repite es el 45, ¿cierto? Imagínate porfa que no tienes esto ¿Qué haríamos aquí arriba? Colocaríamos ceros ¿Sí? Aparecería un 100 Porque tengo dos decimales Si no tuvieses el techito Tú colocas 100 Pero como tiene un techito Se coloca el número que viene antes del 100 Que sería el 99 En otras palabras se dice Coloca un 9 Por cada decimal que se repita Y ya Como tengo dos decimales Dos veces el 9 Y arriba ¿qué coloco? 45 dividido 99 Si tú divides 45 sobre 99 Te va a dar Compruebalo para que das en la calculadora 0,45,45,45,45 Infinitamente ¿Lo puedes simplificar? Sí 45 es 3 por 15 99 es 3 veces el 33 Se cancelan los 3 Y me quedaría 15 sobre 33 En este otro ejemplo Mira que si tú divides 45 sobre 99 O 15 sobre 33 Te da igualito Este decimal periódico ¿Ok? Si quieres copiarlo Pausa el video Porque lo voy a borrar Eso es lo bueno de grabar Los videos Porque tú tienes la facilidad De que lo pausas en el momento Que lo necesites ¿Cierto? O lo retrocedes A ver Hasta ahora tenemos dos casos Decimal finito Coloco los decimales Coloco tantos ceros Como decimales tenga Divido Simplifico Listo Decimal periódico Coloco ¿Cuál es el número que se repite? Coloco tantos nueves En el denominador Como decimales yo tenga Simplifico Listo Pero tenemos la combinación De los dos Puede ser finito Y periódico también ¿Cómo se hace eso? Vamos a poner aquí un ejemplo 0,1244 Voy a poner puros 4 así Mira que efectivamente Se tiene un decimal finito Que no se repite más nunca Que es el 12 En este ejemplo Y luego aparecen puros 4 0.12444 Hasta el final ¿Qué vas a hacer? Se reescribe este número Se va a reescribir De la siguiente forma 0.1244 ¿Por qué hasta el 4? Porque el 4 se va repitiendo Y el techito Solamente se le coloca Al 4 Que ese número Es el que se va a repetir El 12 No se estaría repitiendo ¿Va? Ahora ¿Cómo llevamos eso A una fracción? Si por cada número Que no se repetía Que era finito Se colocaban ceros Y por cada número Periódico Se coloca un 9 Aquí se combina la cosa ¿Qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué va primero? ¿Un 0 o un 9? Tú no puedes poner un 0 Primero Porque un 0 a la izquierda No vale nada Por lo tanto Te pregunto yo ¿Cuántos decimales Aquí se repiten? ¿Cuántos? No ¿Cuál? ¿Cuántos sería uno solo? ¿Cuál? El 4 ¿Sí? Quiere decir que Como hay un solo número Que se está repitiendo Yo voy a colocar Un 9 Si yo tuviese por ejemplo 0.12 47 47 47 47 47 El 4 Y el 7 Se repiten Colocaría 9 9 Por tener dos números Que se van repitiendo ¿Ok? Ahora Por el 12 Tengo unos dos decimales Que no se están repitiendo Coloco Por los dos decimales Que no se están repitiendo Los dos ceros Hasta ahora Eso está perfecto En el denominador ¿Qué hacemos en el numerador? Va a colocar El decimal completo Que sería 124 El 124 Que es el decimal completo Pero le tienes que restar Lo que no se repite ¿Cómo así? 124 Es el decimal completo Menos Lo que no se repite Que sería El 12 Y haces tu resta 124 Le restas 12 ¿Cuánto daría eso? Recomendación A 124 Quítale 10 Y después quítale 2 Porque 10 más 2 es 12 ¿Cierto? 124 menos 10 114 menos 2 112 Quiere decir que tendríamos 112 dividido 900 Agarra la calculadora Divide 102 entre 900 Y adivina cuánto tiene que dar 0.1244 Ta 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 ¿De acuerdo? Ahora ¿Que puedes simplificarlo? Sí Puedes poner de mitad Mitad Ta ta Hasta el final Eso simplificándolo La mitad de este sería 56 La mitad de 904 50 La mitad de 56 Sería 28 Y la de 450 225 Y ahí murió Si divides 56 entre 450 O 28 entre 225 Automáticamente Vamos a hacer la prueba Aquí todo en vivo Bueno en vivo Supuestamente Grabando esto Que tú tendrías que hacer La división De estas dos cantidades Por ejemplo 112 Dividido 900 Mira que Mira mira Esta belleza Pero si divides Cualquiera de estos También te va a dar Exactamente lo mismo ¿Si? Entonces Tenemos tres casos Decimal finito Transformar a fracción De una Coloco el decimal Coloco la unidad seguida de ceros Y la cantidad de ceros Como me dice el decimal Decimal periódico Que se repita infinitamente Coloco el decimal Que es periódico Coloco un nueve Por cada cantidad de decimales Simplifico Ya tengo la fracción Y en la combinación Colocamos tantos nueves Como decimales Se repitan Tantos ceros Como decimales Que no se repitan Y arriba Todo el decimal Menos Lo que no se repite Te invito a que veas Los ejercicios En la página Epsilonpreu.com Donde vamos a tener Esa transformación También En ejercicios prácticos Aplicando conocimientos Aplicando competencias Ejercicios prácticos Para transformar Un decimal A una fracción Y hacer esas combinaciones En el siguiente video Que vamos a hacer Número mixto Que pasa si Esto ya no es un cero Sino que es 2.25 Si ya no es 0.66 Sino 4.6666 Ya que pasa Cuando este número Ya no es un cero Ahí vamos a hablar De números mixtos No te lo pierdas En el siguiente video No olvides suscribirte Chao No te lo pierdas Gracias.